El Cielo de la Ciudad de la Comisión Global ¿Qué tal? Me parece que hay otra misión principal que es el Cielo de la Comisión Global Hay que hablar con los mercaderes aquí, en el embarcadero. Así que antes de ir al Cielo, vamos a hablar con esta gente que la tenemos aquí hablando. De acuerdo? No hay ofensa pero... What do you want? Heard you have a problem. Ah, if only we had just one. Highways washed out, forests full of bandits, a river beast blocks the port and tolls are to rise. Can't help with the tolls, but the monster's a possibility. A sorceress said the same, but we've yet to see any results. She's asked me to work with her. And who's to pay your wage? That's what I'm here to discuss. The sorceress was to manage alone. You can split that reward if you wish. A contract like that requires preparations. Costly preparations. You want an advance? I've but a handful of Aurons now, though it should buy you plenty of drink and a few hours of plowing. I was thinking of the potions we'll need. Now tell me what you know about the beast. You're the Witcher, dammit. I have no knowledge of these things. Who could tell me more? That plowing elf, Cedric, most probably. He's supposed to know all about monsters. Now leave me pee. I think so. I'm going to ask you a price. I'm going to guess. I'm going to ask you a little meno. A ver, what's he on? A little bit. I did make you know that. Give me a plan for all of my life. What're you looking for? I don't know if you're able to kill me. I don't know if something is gotten us off. Así que vamos al lío. Por allí. ¿Se puede salir por allí? Ya básicamente lo que tenemos son principales, ¿de acuerdo? Tendremos algunas secundarias más, pero ya principalmente vamos a ir al lío, a lo que interesa. Por cierto, creo que también lo dije, pero voy a ir con Vernon Roche. No con Jorveth. Aunque supongo para que me salga la acción de... Ahí dice Edric, creo. Sí. Voy a subir un momento. Para que me salga la acción de Jorveth, tendré que hablar con él en algún momento. O tendrá que él venir a verme y hablar conmigo. No lo sé. A ver... Tú puedes... Tú puedes fabricarme. Ah, tú fabricar lo mismo que otros demás, ¿no? Estos son los diagramas que tengo. Bienvenido. ¿Y... ¿Tienes cosas para venderme? Ah, sí me lo ponen los que tengo. Confragación. Furia. Invierno de Talga. Eh... Pero es que no quiero comprar nada porque me va a dar una pasta, tío. Fórmula bengala. Vale. Solo un perro también. A ver, no es nada. No, porque quiero llegar a 10.000 Lorenz. Cuando tenga 10.000 Lorenz ya me gastaré pasta como un cabrón. A ver... Por favor. De hecho vamos por 2.259. Muy bien, vamos a fin. Ah, por allí, pero no puedo ir para allá directamente. El camino sería... No, porque aquí hay una columna. Tengo que bajar y... meterme por este camino. Voy a coger por ahí, por ese camino. Joder macho. Interesante manera de coger cosas. Vale, aquí está el camino este. Esto es el río que aparece dibujado. Puto charco este. O sea, si le das dos veces muy rápido... De hecho, si vas avanzando y vas pulsando un ratón. ... Que encima y todo. Se pone que por aquí... ¡Pandidos! No me lo esperaba Porque los bandidos Van con escaleras Para acabar supongo No me lo esperaba 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 Supongo que tengo que seguir a Triss Bueno Si ya me muestra el camino No tengo problema en seguirla ¿Por aquí? Por aquí No sé si tengo No sé si tengo Ahora mismo Herramientas para eso Digo herramientas Hierbas para eso ¿De acuerdo? No lo sé De hecho podemos mirarlo Ha dicho Aloe de lobo Por favor No lo de lobo No lo tengo No Se que me lo puede vender La bruja Lo vende El pecho Lo que hay aquí Pétalos a rayar blanco Pétalos a rayar blanco Pétalos a rayar blanco Era uno de los ingredientes Creo que dijo Hay huellas Hay huellas Hay eco Uff Mierda Sumergidos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Casi que trae una lágrima Un saludo Un saludo Vamos a examinar Los trazos de la Keren Y salir de aquí Eh no Triss No quiero Lo que quiero es coger Las restos Los restos. ¿Está? ¿Está todo? Ok, arriba. Vale. ¿Esto es la guardia del Kairan? La original, entiendo. Por favor, medallón. Funciona. No, no funciona. Ah, estoy reparando misión. Vale. No sabía que se podía coger ahora. No hay nada. Un río místico. ¿Por qué no hay nada? No hay nada más. 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 Sí, no hay nada más. No hay nada más más. Pero no hay nada más más. ese portal me vendría de puta madre pero bueno voy a por la brumosea de hecho se me ha marcado a ver se viene el naufragio ya que estamos aquí vamos a intentar hacer la secundaria a ver si estamos ya de sitio para algo buscar cofre utilizado por el correo real vamos a hacerla ahora vamos a marcar la de la brumosea que ese bajo tierra en lugares muy húmedos me marca me marca cedric tengo que ir a buscar a cedric pues hay que deshacer todo el camino lo cual me toca un poco las narices subimos por aquí ¿no? me toca un poco las narices porque me vais a ver andando durante un rato tendrían que haber puesto alguna opción para que tris me hubiese dado la opción de atravesar el portal aunque a guerade no le guste que tenga la opción de usar un portal y volverte a a a ... al pueblo tío Que si no, esto es un cachondeo para irte andando. Bueno, pues alargo un poco el vídeo. No me da tampoco una mala idea, porque vamos a llegar aquí a Lobinden. Y en Lobinden está la bruja esta a la que tengo que comprarle cositas. Para quitarme el tatuaje y no encarar con Cedric. O sea, tampoco estamos tan lejos. Una vuelta me pegué el otro día buscando a los Nekkers, si no recordáis mal. Joder, macho, ¿me puedo bajar por aquí? ¿En serio? A ver, Cedric está ahí arriba. Vamos a ver a Cedric primero. Si puedo subir por algún lado. Oh, es solo la bruja. Es que yo no lo he hecho. Déjame tranquilo. Y la que es una supuesta bruja está por aquí cerca. Así que podemos comprarle aloe de Lobo y demás. Y nos hacemos la poción para quitar el tatuaje. Me lo voy a quitar, ¿eh? Me voy a ir con un tatuaje en el cuello. Cedric, necesito un poco de Ostmerk. Es una variedad rara de moza que crea en la tierra. Lo sé. Hay algunas cavernas hacia el sur, profundo en los bosques. Si Ostmerk crea en cualquier lugar en la zona, estará ahí. Vale. Gracias. Federico habló de hacer una trampa para trincar al queira, pero al final no ha fabricado nada. Sí, me lo iba. Vale, la supuesta bruja creo que es esta. Me ha quedado preparando aloe de Lobo y no recuerdo qué más. Necesito ingredientes a lo de Lobo, de hecho las bolas tiene ella. Me ha quedado en la pasta. Me va a costar la pasta. Lobo verde y ya está, ¿eh? A ver. Langosta. Langosta. Estancia reina de 22.000%. Pues, puedo hacerme la... Ah. Espera, espera. Espera, espera, espera. Creo que ya lo tengo. A ver. Voy a hablar con Triss en la posada. Voy a hablar con Triss en la posada. Porque... Creo que es eso. Me falta. Por aquí se sale, ¿no? Creo que quiero ir al... Al poblado. Por allí. No quiero volver a la posada, entonces ya me lo quito. ¡Eso joven! ¡Vale al espalda! La niña. ¡Av! ¡Ah! 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 Bueno, me vale. No es esta la puerta que buscaba, pero me vale. A ver si con lo que ya tengo equipado me vale. A lo de luego no tenía, lo he tenido que comprar. De hecho, me ha costado una pasta. Bienvenido. Escucha, ¿sabes? Yo pensaba... Hmm. ¿Qué es? Bien. Hey, ahí está esta mezcla que limpia el ticlo solo detrás de él. Tengo los ingredientes. ¿Estás seguro de que no quieres mantenerlo? ¡Oh! Just get rid of it. ¿Pueden volver a ser brujas también? Cuando los convierten en brujos, cuando los meten mutuágenos y demás son niños, o sea que una niña con suficientemente fuerza física y fuerza de voluntad debería ser capaz de aguantar el proceso, a no ser que este diseñador para únicamente funcione en hombres sí o sí. Aquí hay Neckers. O aquí había Neckers. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! Hay una cueva aquí al sur, aquí dentro de la cascada. ¡Ah, no! ¡Va! ¡Ah! 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 Vamos a ver cómo se ha quedado. Es una cosa que me molesta, es decir, si yo vengo de ese pasillo, yo vengo de ese pasillo, no había ningún Neckers porque hay un Neckers ahí detrás mía. Vamos a limpiar y luego recogemos basura. Dios, cómo me revienta esto. También sigo jugando fácil, ¿eh? ¡Ah! 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 Hay otro Neckers. ¡Ah! ¡Ah! No se ve ahora que a donde se van. Un cañón sin salida. Esa es la derecha, derecha. Algunas veces tengo la sensación de que ponen los callejones sin salida más a la derecha que a la izquierda, porque sabiendo que la medida de la gente es surda, digo, diestra. Demonio por herido mayor. Estos son de los que explotan. Necrófago. Ahora tengo lo que necesitar. De hecho, que ponen más callejones sin salida a la derecha, porque como la miedo de la gente es diestra, pues va a tirar a la derecha y se va a encontrar una sorpresita. Que también es posible que sea cosa mía, que sea mi sensación, porque como soy surdo, bueno, para la mayoría de las cosas soy surdo. No hay nada más que hacer. ¡Muchas veces tengo la sensación de que está todo pensado para la gente que es diestra, para los surdos! Cuidado aquí. Venga. ¡Gracias! Vale, pero esto ya está hecho. Hay que hacer la poción de mangosta. Bien, pues llevamos 27 minutos. 28 minutos. Vamos al pueblo. Siguiente misión sería ya el Kairan directamente, o Río Místico. Un cargolfo utilizado por el correo real. Vamos a hacerse un momento. Bueno, vamos allá al pueblo. Vamos a hacer la poción de mangosta para terminar esa misión. Estoy yendo por el sitio bueno. De igual, damos un pase. Eh... Realmente... De igual, damos un pase. Eh... Que trasgarre. Aquí voy a quedar un rodeo interesante, pero bueno, lo haremos. Aquí está. Eso, vamos a hacer la poción de mangosta para dejarlo terminado. Luego haremos lo del cofre. Y de hecho, esta misión Río Místico, por lo que he leído, hace falta encontrar otra carta que está en otro cofre. Y ese cofre está en otro barco. Y el otro barco está en el acto 2. O sea que... No vamos a poder terminar esta misión ahora. Pero, al menos, ya vamos a poder hacer una parte de ello. Uy, vale. Estaba puesta la cámara. No me interesa. Eso tiene que ser un punto de poder que haya por ahí, pero no me interesa. Y por aquí... Por aquí se baja el puerto. Por aquí se baja el puerto. Por aquí, ¿dónde estaba... Jorbed con... Con el otro? Por aquí, sí, por aquí. ¿Por dónde entramos? Vale, vale. Bien, pues... Este es un buen sitio. Vamos a hacer la poción de mangosta. Con brumos. O sea, se podía hacer también con otra cosa, pero bueno. Aquí voy a poner lo que tengo, ¿no? Sí, para hacer cositas. Vale. Tiene殆ado de Cháilis... Pues que nào, te cuento todos... ¡Aaah! Cabezado de atrás de Querida... ¡Venme! Oya t resta... ¡Tienes embutado! Creo que este jugo está listo. Y si le veo al Chiron, ¿a dónde hay que ir? ¿Pero qué? No, no, en el fondo. Voy a ir para allá. Este tiempo llevo 31. Sí, al puerto hay que ir, vale. Pues... Bueno, vamos a hacer esto. Busca el cofre. Voy a ir por carteros real. Creo que eso está... A ver que me oriento un poco, me acabo de perder. Busca el cofre. El cofre es donde está, pero tengo que localizarlo. Dame un segundo. A ver, espérate. ¿Dónde está esto? No estoy. Es por... Atrás de aquí. Es por aquí. Hay que entrar aquí. En la casa del tío que nos da los contratos de Necker y de... Y de estos. Es aquí, creo. Pero antes... Vamos a leer. ¿Y te acuerdas el capitán? Bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos. Adiós.